Yo no puse la comida Que huez Como que le traían de allá esta de los santos Mira que hay cositas con semillas Allá en los santos no hubo Esta feria que hizo el cielo o ahora hizo el año por eso no lo hicieron por favor y había bodega de su chico el mar el 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 La verdad, Casey, te favorito.